Hablamos con esta agenda periodística, lo que está sucediendo en Venezuela y mucha preocupación por la desaparición de López, también del alcalde de Caracas, ya vamos a estar ampliando, la cuestión también pasa, claro, por la nueva Asamblea Nacional Constituyente, críticas por parte del gobierno argentino, sumadas a la de los Estados Unidos y varios países de la región. Momento de repercusiones, vamos. Bueno, creo que fue importante que hubiera elecciones, que se dieran en un marco que desgraciadamente no fue todo lo pacífico que hubiera sido de desear. Hubo mucha intimidación los días previos, me consta, digamos, gente que me mandaba copias de volantes donde decía, si el domingo sales de tu casa, te vamos a prender fuego o te vamos a matar. Yo me sorprendí, yo no esperaba que saliera 8 millones de personas un poquito más a votar, es un 42% de la población del censo electoral. Venezuela ha hecho en estos 18 años, 19 años, 21 elecciones. Ganó 19. Ni una de esas fue reconocida por la oposición, no desde ahora, desde siempre. Bueno, en primer lugar hay que atender que fue un referéndum inconstitucional, no hubo ni el referéndum consultivo ni el referéndum aprobatorio. Estaban convocadas para finales del año pasado una elección de gobernadores, pero se corre el terrible peligro de que no se hagan tampoco elecciones a gobernadores porque llega la Asamblea Nacional Constituyente que se instala este miércoles y va a tener un poder supraconstitucional. O sea, ella va a poder hacer lo que quiera, entre otras cosas, suspender esas elecciones y suspender lo que estaba previsto también para el año próximo que son las elecciones presidenciales. De modo pues que ese es otro de los elementos que todas las democracias republicanas del continente deben atender porque se trata de un procedimiento que se inicia a través de los elementos del sufragio democrático pero con el propósito de socavar la propia democracia y crear una neodictadura que es lo que se está haciendo en Venezuela.